... Mi documental es un documental sobre boxeo, pero centrado en un gimnasio de boxeo, en el gimnasio ferroviario que está debajo de la plataforma 14 de la estación de trenes de Constitución. Y un poco cuenta la vida dentro del gimnasio, siguiendo fundamentalmente al entrenador y a uno de sus pupilos. Mi idea fue tratar de contar la historia de boxeadores que no son los que están bajo las luces de los grandes espectáculos ni los campeones, sino visibilizar un poco el trabajo de un montón de gente que trata de hacer del boxeo su manera de vivir y su manera de sobrevivir en algunos casos. Entonces me pareció que el mejor lugar era trabajarlo desde un gimnasio y para eso estuve recorriendo gimnasios durante casi dos años, conociendo las historias de los boxeadores, conociendo las relaciones que se establecían ahí adentro, cómo funcionaba el gimnasio. Y me decidí finalmente por el gimnasio de Constitución, que fue uno de los lugares donde me abrieron las puertas y donde pude ver cómo trabajaban. Y que además es un gimnasio que hace un trabajo social, porque muchos de los chicos que practican en ese gimnasio son chicos que a veces están en alguna situación de calle o de algunas carencias importantes. Y en ese gimnasio les permiten practicar boxeo, les dan contención y también les dan disciplina. Les dan un montón de valores que a los chicos les sirven más allá para el deporte en sí y para la vida. El boxeo tiene una carga mítica, importante, en la que creo que mucha gente cuando piensa en un boxeador, piensa en la figura heroica de un tipo que a las trompadas se abre paso en la vida. Y creo que no es tan así, sino que para que exista un boxeador, para que se construya un boxeador, se necesita de un colectivo de trabajo que lo contiene, que lo acompaña, que lo enseña. Y bueno, mi idea era tratar de mostrar ese colectivo del gimnasio, no la figura de un héroe que solo pudo contra todos, sino la de un grupo que en conjunto logra cosas y que en conjunto logra cosas que a veces son mucho más importantes que ganar o perder una pelea. Huellas parte de la historia de mi abuelo, está basada en la historia de mi abuelo Ludovico, un italiano que luchó en la Segunda Guerra Mundial por esas cosas de la vida en ambos frentes, primero con las tropas de ocupación fascistas en Francia y después en la Resistencia. Después emigró a la Argentina, vivió un tiempito aquí en Buenos Aires, después conoció a otra mujer, él vino con su familia acá y se empezó a ir hacia el norte. Terminó viviendo en un desierto de alta montaña en la provincia de Catamarca, recicló unas ruinas de un antiguo molino de oro jesuítico y se la pasaba ahí explorando ruinas indígenas y buscando oro, entre otras cosas, además de reciclar este lugar y convertirlo en un vergel, según cuentan. Pero yo no lo conocía a este abuelo, yo nací en 1978, él falleció en el 83 y como mi mamá estaba alejada de la familia, yo no lo pude conocer. Entonces, estas historias que escuchaba, que te acabo de contar, sumado al hecho de no haberlo conocido, crearon un héroe, una especie de héroe de película en mi mente de niño. Después, cuando fui más grande, esa curiosidad se sumó a que empezó a crecer esta incógnita de por qué mi mamá se había alejado de su familia y por qué yo no lo había podido conocer. Entonces, eso generó como el caldo de cultivo, creo, que hizo posible el proyecto después. Ya una vez cineasta y con una película a la espalda, me animé a hacer una búsqueda cinematográfica de esta historia. Meterse con una historia tan personal, la única manera es hacerlo en primera persona, te lleva solo a eso. Y por otro lado, un descubrimiento que hacía mientras hacía la película es que el protagonista, en un sentido etimológico y técnico de la palabra, soy yo. Protagonista viene del griego y quiere decir el primero que acciona. Y el que desencadena la acción, el que pone en movimiento la historia, soy yo al tener esta curiosidad y decidir develar esta incógnita, desentrañar esta madeja para mí y que el público me acompañe en ese proceso. Primero la vio mi mamá y después la vio el resto de mi familia, que la vio hace muy poquito. Ahora la vio el 14 de noviembre en Santiago del Estero, que fue el estreno allá. Y yo llegaba muy nervioso, llegaba muy sin saber cómo iban a reaccionar. Realmente una película sanadora en un punto y que exorcizó muchos fantasmas familiares, sobre todo del lado de mi mamá. Porque a todos les gustó y todos apreciaron mi mirada sobre esta historia y todos entendieron que eso fue muy importante para mí, que la estaba contando desde mi subjetividad. Casi que la vieron como una película de ficción basada en hechos reales, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!